Bendito, amado y adorado sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Por las intenciones del Papa Francisco y el actual sínodo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre nuestro Padre, perdona a nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros pecados. No nos dejes caer a la infección. Bendito, amado y adorado sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Por nosotros, por nuestra propia conversión, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Bendito, amado y adorado sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Por las vocaciones nuevas, generosas, coherentes, perseverantes, santas vocaciones que Dios conceda para esta querida comunidad de trinitarios y para todas las comunidades religiosas y para todas las comunidades religiosas y el clero diosesano. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Bendito, amado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito, amado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito, amado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito, amado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito, amado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito, amado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito, amado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito, amado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito, amado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito, amado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Reflexionar sobre la vocación, y en particular, el lugar que tiene la Santa Virgen María en la vocación. Mirando a Jesús, amándole, pensemos una cosa, ¿en dónde y cómo se formó el corazón humano de Cristo? ¿Cuál fue su camino vocacional? La Iglesia, siguiendo la Sagrada Escritura, lo llama Jesús de Nazaret. Nazaret fue su escuela, y en particular, el hogar. Ese hogar hermoso, lleno de silencio, amor y trabajo. El hogar de María y de José, ahí se formó el corazón de Cristo. Cristo, como humano, como verdadero hombre, aprendió a orar. Es muy conmovedor para mí hablar de esto, pensar que el Hijo de Dios, precisamente por ser verdaderamente Hijo del Hombre, tenía que aprenderlo todo, aprender a hablar, aprender a orar. La Biblia nos dice que Él crecía en edad, sabiduría y gracia. Iba creciendo. ¿Y quién estaba formando en esta tierra a ese hermoso niño, a ese gallardo adolescente, a ese joven tan brillante, a ese adulto tan generoso? Mis hermanos, María. María no fue simplemente la que le dio un cuerpo, una carne al Hijo de Dios. María no fue únicamente un depósito de células y tejidos para Jesús. Jesús fue verdadera Madre y como Madre formadora. María, la formadora del Hijo de Dios encarnada. Díganme si no es conmovedor pensar eso. El amor con que ella, precedida y guiada únicamente por la gracia divina, acompañó, fortaleció, formó la vocación de su Hijo. Y así como un día, Jesús tenía que salir de las entrañas de María para nacer, también un día tenía que salir de la casa de María para morir, para entregar su vida, y un día, un día llevar esa entrega hasta el extremo en el altar de la cruz. Ese es el primer pensamiento que les quiero compartir hoy. María la formadora de Jesucristo. Y por supuesto pensamos, si ella formó al Hijo de Dios, si ella formó al Hijo de Dios, si ella formó a Cristo Cabeza, ella es la formadora de Cristo Cuerpo. Cristo es Cabeza de todos nosotros. Y nosotros somos su cuerpo. Pero no hay dos mamás. En un bebé no hay dos mamás. Una mamá para el cuerpo y otra mamá para la cabeza. Claro que no. Una sola mamá. Una sola Virgen María. Que es formadora de Cristo Cabeza. Y de nosotros que somos el cuerpo de Cristo. Así que es importante que sepamos que es ella la que tiene mayor interés, mayor celo, mayor amor, mayor amor, para que en cada uno de nosotros se forme el Evangelio de Cristo. para que en cada uno de nosotros se forme Cristo mismo. Es ella la que quiere formar a Cristo en nosotros. Porque cada uno de nosotros, por el bautismo, está unido al misterio de Cristo. Y cada uno de nosotros refleja algo de ese sol precioso que nació de lo alto. Ese sol que es Cristo mismo. Ese es el segundo pensamiento que quiero compartir. El primero es María formadora del cuerpo de Cristo. El segundo pensamiento es lo que cada uno debe repetirse en su corazón. Yo soy reflejo del misterio de Jesús. Reflejo del misterio de Cristo. Pensemos como que cada uno tuviera en este momento un espejito. Y pensemos que fuera de día cuando brilla esplendoroso el sol. Cada uno de nosotros con su espejito podría reflejar un poquito de la luz del sol. Pero el sol no cabe en ningún espejito. en cada uno se refleja de una manera diferente y tal vez con un color diferente. Pero Cristo Cristo nuestro Señor nos rebasa a todos. Entonces Cristo se refleja de una manera muy especial en cada uno. Pensemos por ejemplo en un enfermo en un enfermo si el enfermo toma conciencia de su vida cristiana ese enfermito va a reflejar a Cristo va a reflejar por ejemplo a Cristo en su pasión pensamos pensemos en un bebé o en un niño una bebita con su sonrisa con sus ojos llenos de brillo refleja algo de Cristo por ejemplo su inocencia pensemos en el valor de un misionero misionero audaz como un Francisco Javier como un Daniel Congoni como un Antonio María Clared pensemos en un misionero generoso ese misionero refleja algo de Cristo el ardor por la salvación de las almas pensemos en una mamá que cuida corrige educa anima a sus hijos es una madre cristiana que quiere llevar a sus hijos por el buen camino ella refleja algo de Cristo porque por algo dijo la escritura aunque una madre se olvidara del hijo de sus entrañas yo jamás te olvidaría de manera que las mamás solícitas amorosas que cumplen su vocación reflejan algo de ese cuidado particular y tierno que Dios tiene y que mostró en Cristo y así podríamos recorrer todas las vidas el científico el teólogo el joven que tiene grandes ilusiones la muchacha que ha aprendido a valorar su cuerpo y lo trata como un templo aquella pareja de esposos que vive el misterio de su amor delante de Dios cada uno de nosotros refleja algo de Cristo y nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 10 que todos somos miembros de ese cuerpo que es Cristo y que nos necesitamos mutuamente la iglesia necesita todas las vocaciones la iglesia necesita del reflejo de Jesús que está en ti no pienses que es solamente asunto de los frailes las religiosas los sacerdotes a nosotros nos toca reflejar algo de Jesús y lo hizo con tanto ardor y con tanta eficacia en Dios San Juan de Mata está muy bien pero ninguno de nosotros refleja todo Cristo tú haces falta tu vida cristiana tu amor tu generosidad y no se nos olvide que algo hay algo que nos unifica a todos y se llama la oración cuando nos reunimos especialmente cuando nos reunimos y cuando oramos la voz de Cristo se oye en nosotros los discípulos le preguntaron a Jesús enséñanos a orar y él les dio un tesoro de su corazón que es el Padre nuestro por eso cuando oramos especialmente cuando oramos con la oración de Jesús la voz de Jesús se oye en tu boca el palpitar del corazón de Cristo está en tu corazón ese es el segundo punto de nuestra meditación primero María formadora del Hijo de Dios en esta tierra segundo cada uno de nosotros debe decir yo soy reflejo de Jesús tercero vamos a referirnos en esta tercera parte es una meditación muy breve la que estamos haciendo vamos a referirnos a las dos principales formas de servicio que tiene la iglesia si ustedes van al catecismo de la iglesia católica encuentran que hay un estudio sobre los sacramentos como se dividen los sacramentos los siete sacramentos se dividen en tres grupos hay sacramentos de iniciación son el bautismo la confirmación y la eucaristía que quieren que el misterio de Cristo alcance madurez en nosotros hay otros dos sacramentos que son de curación cuáles son ellos el sacramento de la confesión que restaura en nosotros la gracia y el sacramento de la unción de los enfermos que mira no solamente la salud del alma sino también la del cuerpo y luego hay otros dos sacramentos como los llama la iglesia los sacramentos de servicio son como los dos grandes caminos en los que se refleja el misterio de Jesús cuáles son esos dos sacramentos pues los dos que nos faltan el matrimonio y el orden sagrado por supuesto como lo ha explicado muchas veces el Papa Francisco no era propio de la Virgen recibir ninguna forma de ordenación sacerdotal eso lo ha explicado muy bien el Papa Francisco la mujer tiene una vocación diferente pero María si que es modelo de la vida consagrada y eso es lo que queremos desarrollar en este tercer punto que María Santísima es modelo de los dos grandes caminos de servicio es decir la vida en familia y la vida consagrada como ella es al mismo tiempo madre fecunda y virgen de Dios como ella es madre y virgen sirve de modelo tanto al camino de la vida familiar y todas las vocaciones que se derivan de la familia como también es modelo de la vida consagrada incluyéndonos por supuesto a los religiosos y de alguna manera adoptándonos a los que hemos recibido la ordenación sacerdotal eso solo podía hacerlo Dios juntar las dos principales vocaciones de la mujer que son la maternidad o la consagración juntarlas en una sola persona María y por eso en el esplendor de María en la belleza de María toda la iglesia tiene a quien mirar porque los dos grandes caminos son esos la familia o la consagración y si tu camino si te sientes llamado te sientes llamada a hacer un hogar vuelve tus ojos a María que ella te muestra como se hace un hogar si quizás te sientes llamado a consagrarte completamente a Dios como religiosa por ejemplo como religioso como sacerdote si te sientes llamado a entregarte hacia Dios mira María en ella tienes el modelo perfecto de un corazón en el que solo Dios tuvo entrada y reino por eso María es la madre de las vocaciones y por eso todo cristiano tiene en ella su referencia no hay dulzura pero tampoco dolor de la vida familiar que ella no haya conocido la dulzura del amor de familia la dulzura de la vida doméstica tener un esposo como José tener un hijo como Jesús esas son alegrías que colman el corazón de una mujer también conoció los dolores de la vida familiar recordemos recordemos que José es patrono de la buena muerte porque lo decimos así porque José según se entiende por antiguas tradiciones murió acompañado de Jesús y de María pero eso también significa que ella conoció la viudez y cuando Jesús parte para la misión a la que le llama el padre ella también conoció la soledad que tantas mujeres que tienen sus hogares también han conocido por distintas razones entonces María es modelo de cómo vivir la vocación de familia tanto en lo hermoso y dulce como en lo amargo y duro esa es María si miramos la vida consagrada tanto la dulzura como el dolor de la consagración ella también los conoció y los practicó en efecto mis hermanos María Santísima podía decir mejor que nadie lo que afirma aquel salmo me ha tocado un lote hermoso me encanta mi heredad la alegría de ser de Dios una vez dijo Jesús en la casa de Betania dijo Jesús a Marta Marta de Betania por supuesto le dijo Jesús Marta te afanas por muchas cosas una sola es necesaria María María de Betania ha escogido la mejor parte eso estoy seguro que lo conoció la Virgen ser amada más allá de lo que puede decir cualquier palabra más allá más allá de lo que puede describir cualquier pensamiento ser de Dios es la alegría que vemos en tantos santos que casi parece como el vestido de todos ellos la alegría de la Pascua la alegría de sentir y saber él me quiso para sí pero también la consagración trae sus propios dolores consagrarse a Dios también trae su cuota de persecución por algo le dijo Jesús a Pedro vas a recibir cien veces más en esta vida con persecuciones y no cabe duda de que aunque en tiempos de persecución todos sufrimos la espada cae más pronta y más profundamente en el corazón de los consagrados siempre que hay odio el odio se dispara primero hacia los sacerdotes siempre que hay persecución la persecución cae primero sobre las religiosas sobre los obispos sobre los consagrados con pocas páginas que revisemos de la historia de la iglesia llegaremos a esa conclusión los primeros que sufren son siempre los que lo han querido entregar todo a Dios y los evangelios nos muestran de ese sufrimiento por solo citar un ejemplo iban de camino hacia Jerusalén con Jesús y por ir con Jesús hacia Jerusalén aunque los veían agotados no les dieron posada en una cierta aldea de samaritanos vas a Jerusalén no hay lugar para ti aquí la persecución siempre se cierne con particular se vicia contra los consagrados y eso también lo conoció María ¿por qué fue su corazón atravesado de una espada en el Calvario? ¿por qué? por ser de Dios y por tener el hijo que tenía y por entregar el hijo que había entregado entonces mis hermanos es claro que María es modelo de toda vocación tanto en el camino de la vida familiar como en el camino de la vida consagrada porque ella conoció y de manera profunda e interior tanto las alegrías como los dolores de la vida de familia tanto las alegrías como los dolores de una vida consagrada totalmente a Dios un último punto para cerrar nuestra reflexión María Santísima por vocación por llamado de Dios fue la madre del Mesías y algo que resulta particularmente impactante es este pensamiento que ella fue llamada por Dios para adorar al mismo que había concebido ella de sus purísimas entrañas le dio el cuerpo y luego ella adoró ese cuerpo como auténtico y verdadero templo del Espíritu recuerdo una meditación muy bella que una persona mística escribía sobre las primeras eucaristías que se celebraron en la iglesia y como en forma de visión decía esta santa mística lo que significaba para María participar de la eucaristía era como el reencuentro con el cuerpo ese cuerpo que ella conoció que tuvo en sus entrañas que amamantó que cuidó que alimentó que vio padecer tanto ¿por qué digo esto? porque mis hermanos no puede haber vocación si no se alimenta de Cristo que aquí lo tenemos expuesto no puede haber vocación si no nos alimentamos del único que es nuestro Señor y Maestro y por eso yo pido a todos según la vocación que cada uno tenga aprendamos de María a comulgar santamente hoy en la misa que tendremos en breves minutos hoy pero no solo hoy en cada santa misa cuando te acerques a comulgar dale un saludo a la Virgen y dile enséñame a recibir a tu hijo como tú lo recibís enséñame a amar a tu hijo como tú lo amaste enséñame a adorar a tu hijo como tú lo adoraste para que yo pueda servir a tu hijo como tú lo serviste amén vamos a darle un saludo más a la Eucaristía y después voy a dar la bendición con el Santísimo Sacramento bendito amado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar bendito amado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar dispongamos el corazón para recibir la bendición con el Santísimo Sacramento en el Santísimo Y ya está. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea San José su castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles. Por el Espíritu Jesucristo 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 Jesucristo.